Ahora nos acompaña Ana María Martínez, madre de Militza Matute Martínez, la joven blufileña exbecada en Venezuela, que en 2010 regresó a Nicaragua en estado vegetal por supuestamente abusos de un maestro en aquel país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Ana María, ya vimos en el reportaje que había preparado mi colega Ismael López, el estado en el que estaba Militza. ¿Cómo está ahora ella? Bueno, gracias a Dios Militza ha mejorado mucho contra todo diagnóstico. Ya hoy es una joven casi normal, todavía tiene problemas en cuanto a habla, a coordinación, a traumas que todavía pues no los logra superar y que desgraciadamente en este país lo primero que ya sabemos que ya tiene negada la atención médica y lo segundo es que ya no confiamos en el sistema de salud ni de ningún tipo. Pues entonces en eso tenemos esa gran barrera que no podemos avanzar con ella por falta de recursos psicológicos, muchas terapias que ella necesita, pero que no estoy dispuesta a sacrificarme y es ponerla a manos de alguien aquí porque tenemos miedo. Usted lanzó una campaña en Bluefields que tuvo la solidaridad de muchas personas con las que logró fondos para viajar a Cuba y poder tratar a su hija en Cuba. ¿Cuál fue el diagnóstico de los médicos cubanos? Bueno, en Cuba me dijeron así en términos generales que fue provocado por medicamentos, además del trauma debido a la violación sexual que sí sufrió mi hija y que en Nicaragua el tiempo que ella estuvo hospitalizada en el hospital militar, el tipo de medicamentos que me le suministraron ahí empeoró la situación tanto que ella me hizo un cuadro extra piramidal y casi me la matan. En ese hospital estuvimos 57 días y durante 57 días todos los días se les daba el reporte médico a la Rosario Murillo y no a mí. Entonces ahí por orden de doña Rosario Murillo yo hoy aseguro que empeoraron la condición de mi hija. ¿Qué es lo que necesita ahora Milixa? ¿Qué tipo de tratamiento y de apoyo también psicológico requiere? Bueno, Milixa necesita mucho apoyo psicológico para poder superar traumas. Ella todavía no duerme bien, no habla bien, tiene problemas de coordinación, ella lee pero no puede escribir porque tiene problemas motoros en cosas de movimiento fino, pero el mismo temor que nos han infundado, es decir, primero negarle la salud a nivel nacional, tanto que fuimos a un hospital de mucho prestigio y también nos negaron y nos dijeron que por temor al gobierno no me la iban a atender. Entonces hoy por hoy no me expongo a que un médico en Nicaragua me la toque. ¿Y cómo le está garantizando los cuidados básicos que ella necesita? Yo, yo. Y además de eso pues hay unos amigos en Estados Unidos porque la campaña se inició en Bluefield con el apoyo de los scouts, con el apoyo de comunicadores y con la población en general que se desbordó a apoyarnos, pero se hizo algo que nunca me imaginé que iba a lograrse a través de las redes sociales mundial porque hemos recibido apoyo de Australia, de España, de hasta el mismo Venezuela, apoyo moral. Entonces ha sido algo que gracias a unos amigos en Estados Unidos, ella sigue tomando el tratamiento natural que fue el que nos ayudó a levantarla de la cama y además de la ayuda de Dios. Entonces hay unos amigos que nos mandan todavía ese tratamiento y ella lo sigue tomando, pero necesitamos ahorita volver a tratar de que la embajada americana nos vuelva a dar la visa porque estos amigos nos están consiguiendo la terapia de mil en Estados Unidos, pero para eso necesitamos conseguir la visa. En términos económicos, ¿qué implica para usted este tratamiento de Milixa? ¿Cuánto podría usted gastar si dependiera solo de usted el tratamiento? Puede estar mensual alrededor de unos 400 dólares que no los tengo. Ya no voy a ser una mujer fachenta de decir que los tengo, no tengo. La situación de Milixa si no hubiera sido por el apoyo de la población, no hubiéramos podido salir adelante porque son gastos altos cuando uno tiene a alguien en las condiciones que Milixa estuvo y todavía hoy es algo que no lo puedo cubrir yo. Si no fuera por estas amistades que se conocieron a través de esa gran campaña que se hizo, no sé cómo hiciéramos. ¿Cuál es la situación legal de este caso? La peor que podemos. Yo creo que es la misma que tienen muchos casos en Nicaragua. No hay justicia, hay amenazas contra mi persona. Estar aquí hoy es un reto realmente y es un riesgo porque no sabemos qué pueden hacer porque esta gente, este gobierno y específicamente esta pareja, pues ellos lo que les estorba lo callan de alguna manera. Y entonces, pero no voy a quedarme callada porque ellos no han querido investigar el caso de mi hija. Yo pedí que se investigara. Yo no estoy directamente, no comencé acusando directamente. Yo dije, investiguen. No han querido investigar y lo que han hecho es ponerme octáculo, mandarme a amenazar por haber hecho el caso público. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido? De muerte. Directamente de muerte, por teléfono. Pero la cobardía pues de un número que nunca supimos quién era, pero sí me dijeron que, en palabras bien groseras, que me callara o que yo me iba a dar cuenta de quiénes eran ellos, que me iban a callar. ¿Y usted ha denunciado ante las autoridades ese tipo de amenazas? ¿Ha tomado algún tipo de medidas de seguridad? Pues la verdad que como no supimos quién denunciar a quién, a dónde. Si el mismo procurador Hernán Estrada dice que el caso de Milixa es clasificado, que le corresponde solamente al estado de Nicaragua. ¿Ir a la policía a qué? ¿A que me echen presa a mí? Porque eso es lo que pueden hacer. Entonces no hay dónde ir en este país. Yo, mi lucha hoy es, primero, llevar a Milixa a Estados Unidos nuevamente para que reciba las terapias que Milixa necesita. Y lo otro es poder llegar a Venezuela y que el parlamento me escuche por lo menos diez minutos y que se den cuenta que hay un caso que investigar y que hay una joven que fue violada. Y que no solo violada, que quiero saber qué fue lo que le hicieron para que Milixa regresara, en las condiciones que regresó y cómo se puso Milixa. Es decir, allá algo le tuvieron que haber suministrado y después aquí pues terminaron de, querían terminar ese trabajo. Cuando a usted le regresan a su hija que la va a traer al Aeropuerto Internacional de Managua, la encargada, fue la rectora de la Universidad de Caracas, lo que dijo fue que ella no pudo adaptarse y que venía con un cuadro depresivo. Después de un año, no se pudo adaptar después de un año. Mire, si ella hubiera querido decirme, si no hubiera nada que ocultar, en el correo que ella me envía, días antes, ella bien me hubiera dicho, Milixa tiene una crisis, Milixa ve en estas condiciones. Créame que para mí fue un shock ver a mi hija en las condiciones que yo la vi, porque a mí nadie me advirtió que Milixa venía en esas condiciones. Solo me dijeron, nos vemos en el aeropuerto, espere a Milixa y llegamos en tal vuelo. Y me mandaron el itinerario. No vi a mi hija salir por una sala normal de pasajeros. Llegó un policía a buscarme a la sala y decirme que subiera a la sala VIP del aeropuerto. Estaba una delegación grande y mi hija a mí no me reconoció. ¿Qué autoridades nicaragüenses estaban con usted en ese momento? Ninguna, ninguna. Nadie, porque cuando después, meses después, ella vino en mayo y en julio yo me presento al INJUVE, que eran los responsables o son hasta hoy los responsables de esa beca, me dicen ellos que Milixa está en Venezuela. Y yo tengo a Milixa afuera. ¿Cómo va a estar en Venezuela? Luego voy a la Embajada de Venezuela y me dicen que Milixa ya está aquí, que está firmada la carta de recibido en el INJUVE. Entonces, hay mucho. Realmente, hoy por hoy, después de analizar todo, después de ver las cosas con calma, ya teniendo a Milixa recuperada en su salud, pues analizando, investigando, me he dado cuenta que sí tienen mucho que ocultar. Aquí no encubren solamente al violador. Aquí también está de por medio la directora, está una tal mamá Raquel, están varias personas involucradas porque a mi hija la sacaron del recinto y la tenían recurrida en un lugar por 45 días, en una clínica que nadie sabía y que a mí tampoco se me informó. Entonces, a mí me traen un expediente de este grueso, donde hasta dicen que mi hija aquí en Nicaragua fue operada, cuando Milixa nunca fue operada aquí en Nicaragua y todo eso pasó en Venezuela. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que todavía hay que descubrir y que aunque Milixa esté sana, que es cierto, era mi primer lucha, era mi primer objetivo y gracias a Dios está ahí, también es la justicia. A pesar de que le habían dicho incluso de que solo le daban cuatro años de vida. Sí, a pesar de eso, ella está ahí contra todo eso. Pero decir, no es solamente eso, las secuelas de lo que ella sufrió en Venezuela, todavía las vivimos, todavía pasa noche sin dormir, todavía hace cuadros de agresividad fatal, ella no soporta a su hermano varón. O sea, ella tiene muchos problemas que solamente con una terapia adecuada ella va a poder superar. Entonces, yo sé que la terapia también es justicia, porque ella cuando vio que la oposición ganó el parlamento en Venezuela, estábamos viendo la televisión, ella me dijo, tal vez ahora sí, ¿verdad mamá? ¿Usted no ha tocado alguna puerta cercana a políticos opositores en Venezuela? Pues no he podido, pero creo que ya es tiempo de comenzar a tocar esas puertas. Quiero ver de qué manera lo puedo lograr, porque sí es algo que lo voy a hacer. En 2014, usted interpuso en compañía del Zenit un recurso de amparo contra el procurador Hernán Estrada, que hasta ahora no se ha fallado. ¿En qué situación está esto? En silencio, como todo lo de Milixa, en silencio, no quieren dar respuesta. Ojalá que no lo hayan votado, pues ya el expediente, porque la verdad que con esta gente todo es de esperar. Y ya con el hecho de que me digan que es secreto de Estado, pues no crea que voy con la esperanza de que me den respuesta. Pero sí, no voy a dejar de insistir. Si hay que tener una piedra en el zapato de ellos, que les moleste, esa va a ser la madre de Milixa. ¿En sus manos tienen documento relacionado al caso del procurador Estrada? Sí. Aquí tengo el documento que se interpuso hoy, donde pido que me den respuesta. Y tengo el que ellos me hicieron, donde dan al lugar, que dice que resuelven, que aceptan el trámite. Pero bueno, son 27 meses que aceptaron el trámite, el recurso de amparo y todavía no dicen absolutamente nada. Entonces, ante este silencio, ante amenazas y ante todo eso, las dos opciones son médicamente sacar a mi hija de Nicaragua y legalmente ir a Venezuela, como también espero y confío en Dios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me abra las puertas, porque gracias al procurador Estrada, con un informe que él mandó cuando mi hija se me estaba casi muriendo, donde alegan que me tienen un cuarto casi equipado médicamente de todo lo que Milixa necesitaba, cosa que era falsa. La Comisión Interamericana me cerró el expediente de una medida cautelar por la salud de mi hija. Hoy quiero tocar esa puerta, pero ya no por la salud, sino por la justicia, por el silencio que este gobierno ha puesto en contra del caso de mi hija. Entonces, no estoy dispuesta a quedarme callada, no estoy dispuesta a quedarme con las manos cruzadas. Que me siento la Superman, no me siento la Superman, siento temor, pero sé que tengo que seguir luchando por mi hija porque ella merece que se haga justicia. Si usted pudiera encarar frente a frente al presidente Ortega y a la primera dama, a Rosario Murillo, porque este fue un proyecto que se manejó de gobierno a gobierno, son becas oficiales, ¿qué le diría? Que no sean tan sinvergüenza, que no proclamen un gobierno de amor, de paz, de solidaridad, de apoyo a las mujeres cuando sabemos que eso es falso. Porque si así fuera, el caso de Milixa ya estuviera resuelto. Y no solo el de ellas, el de muchas. Ellos solamente toman, decir, porque yo le digo, hubo un caso, yo creo que todos los seres humanos merecemos ese apoyo, el de este señor que condenaron a muerte en Estados Unidos. Oye, ¿por qué en Estados Unidos metieron la mano? Porque a Estados Unidos, ahí sí, fueron, metieron cartas y suspendieron la pena de él. ¿Y por qué el caso de Milixa no? ¿Por qué no pueden tener la misma diligencia? Entonces, tal vez es fuerte lo que diga, pero este gobierno en Nicaragua protege al violador, protege al asesino, protege al que nos lastima. A las víctimas nos lastiman más, nos revictimizan más. Y como dijo un diario internacional, ¿qué podemos esperar en este país gobernado por un violador? Si usted pudiera hacer un llamado a las personas que nos miran y que quisieran ayudarla en el esfuerzo con Milixa, ¿qué les pediría? ¿Cómo se podrían dirigir a usted? Bueno, yo tengo mi página en Facebook y el apoyo que yo pido es que me ayuden a llegar al Parlamento de Venezuela y que la Embajada Americana me abra las puertas para conseguir la visa porque tenemos todo el apoyo. Teniendo la visa, nosotros tenemos pasaje, comida, todo y la atención médica gratis para Milixa en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y es hora que pueda lograr el viaje a Estados Unidos. Muchísimas gracias.